Comentarios que tienen que ver con tres aspectos esenciales en el dictamen que fue presentado. Dentro de ellos destaca la composición de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. En el dictamen que inicialmente fue presentado la directiva, se habló de dos órganos o de dos asambleas. Una para función ordinaria y otra para función constituyente. En las distintas propuestas que se han venido recibiendo por razones de tiempo, de viabilidad, hay otra propuesta que habla de una sola asamblea constituyente. Es decir, una sola asamblea con doble función, constituyente y ordinaria. El segundo tema es, ¿cuáles son las competencias que corresponden a las alcaldías o a las demarcaciones? Hay una propuesta que sugiere que en uno de los artículos transitorios se considere que la responsabilidad de fijar esas facultades se inserte en la constitución local que al efecto oportunamente se vaya diseñando, desenvolviendo, discutiendo. Facultades que en todo caso, según la propuesta del transitorio, serán cuando menos las que actualmente corresponden y que están contempladas en la ley orgánica. Hay otro tema que es el del artículo 123 constitucional que suscitó muchos puntos de vista y varias preocupaciones. Nuestra percepción, por supuesto, es que esa disposición debe suprimirse. No, creemos que no es prudente, no es conveniente que se considere en el 123. La idea que ahora traemos a colación y ponemos a consideración de todos ustedes es entregarles un documento en donde se hace alusión a las distintas sugerencias de modificación, incluyendo estas tres que nos parecen de fondo y quizá alguna más o dos más, y algunas que son estrictamente de forma, que son conceptuales, referencias, nombres, denominaciones. Prácticamente serían ajustes normales. Entonces, está, y lo traigo a colación, está discusión en comisiones por otro esquema, por otra iniciativa, el tema de anticorrupción que en caso de que fuese aprobado con las modificaciones que puedan surgir, repercutiría, por supuesto, en la composición de esta propuesta de reforma política del Distrito Federal. Por eso las perspectivas de modificación. Yo quisiera sucintamente que nos permitieran escuchar la propuesta del contenido del documento que entregaremos, lo revisarán, lo analizarán, y esto nos permitirá constituir pues un grupo de trabajo y una ruta para replantear, revisar, ordenar este tema del Distrito Federal. A reserva de escuchar sus comentarios oportunamente y antes de ello, yo quisiera redondear el tema y le pediría al licenciado Canseco, secretario técnico, pudiese poner en contexto el contenido de nuestra propuesta. Con mucho gusto, señor presidente, con la venia de las senadoras y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas. En la carpeta que se ha entregado a ustedes hace unos momentos se contiene un cuadro comparativo con las disposiciones como fueron aprobadas en las Comisiones Unidas en diciembre pasado y que pasaron al Pleno para su primera lectura. En síntesis, hay cuatro planteamientos de adecuación de forma a lo que el dictamen señala y que se echa la revisión pudiera mejorarse. Por ejemplo, en el artículo 110 constitucional, es un traslape, se hablaba todavía de Procuraduría General de la República cuando debiera reflejarse la figura de la Fiscalía General de la República. Es un ejemplo. Perdón, licenciado, nada más para puntualizar. Efectivamente, estas reformas que son de nomenclatura, pues se debe a que la reforma constitucional ya fue aquí considerada, ya fue aprobada y por lo tanto es casi automático el ajuste. Simplemente era una puntual. Por supuesto, señor. Son entonces cuatro apuntamientos de adecuación de nomenclatura. Por lo que hace al modelo de asamblea que señalaba el señor presidente, podrán ustedes ver reflejadas las adecuaciones, particularmente en las disposiciones de carácter transitorio. En una parte, lo que está presente en el dictamen, que es el modelo de las dos asambleas, y una hipótesis de trabajo como planteamiento, el realizar la doble función por la asamblea ordinaria de tal y como orden constituyente, como órgano constituyente. Por otro lado, el tercer tema se desarrolla en la parte sustantiva del artículo 122 constitucional en la propuesta, por lo que hace al señalamiento de la atribución del órgano constituyente para establecer en la Constitución Política de la Ciudad de México las atribuciones de las alcaldías, con su correlativo en una propuesta de texto, lo recordarán los integrantes de las Comisiones Unidas, que era un pendiente, una propuesta de texto de artículo transitorio, es el artículo 17º transitorio, con el contenido esencial de que las alcaldías que se propone establecer para el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tengan al menos las atribuciones que han venido ejerciendo las jefaturas delegacionales en la ley orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Y por otra parte, como lo señala el señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que hace al último párrafo de la propuesta del dictamen en el artículo 123, apartado A, y que tiene un contenido relacionado con las relaciones laborales en organismos constitucionales autónomos o en organismos descentralizados, el planteamiento que se recibió es de suprimir, hacer una propuesta de supresión de ese párrafo al dictamen que se encuentra en la mesa directiva. ¿Serían en esencia, señor presidente, en el cuadro comparativo las referencias que se plantean? Muchas gracias, licenciado Canseco. En el documento que ponemos a su disposición y que está ahí en su expediente, vienen los puntos que aquí se han mencionado. La orientación que ponemos a su consideración es recibir el documento con las propuestas que aquí se hacen, atendemos la invitación, la recomendación del señor presidente del Senado, buscamos el esquema, proponemos el esquema de una conformación de un grupo de trabajo, la elaboración de la ruta crítica y la convocatoria para que se pueda construir en su caso un eventual acuerdo que pudiese ser sancionado por las comisiones dictaminadoras y presentado a la mesa directiva para formar parte de lo que será la discusión de este proyecto. Está abierta la reunión para puntos de vista, para consideraciones de los aquí presentes. La senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, senador presidente. Agradezco el que podamos estar llevando a cabo esta reunión. Destacar que desafortunadamente esta reunión fue convocada a las nueve de la mañana y siendo las nueve con cincuenta y tres minutos no tenemos el quórum para poder sesionar como tal. Me queda claro que se está convirtiendo en una reunión meramente informativa. Y lo digo de esta forma porque es lamentable que un tema tan importante como la reforma política del DF, que además los que somos de la Ciudad de México llevamos ya muchísimos años esperando esta reforma tan estudiada, tan platicada. Se han llevado a cabo diversos foros, encuentros, discusión entre ciudadanos, académicos, gobierno, legisladores, entre muchas de las partes. Yo sí quisiera recordar que el año pasado se hizo todo un esfuerzo a lo largo, sobre todo, del último periodo ordinario para poder aprobar esta reforma política para la Ciudad de México. Y se hizo un esfuerzo importante llegando a acuerdos sustantivos. Uno de los dos, entre los acuerdos, como usted ya lo mencionó, presidente, fue el poder tener un dictamen de primera lectura con varios compromisos. Compromisos que por parte de Acción Nacional yo sí pediría que rescatáramos esa reunión y que esos compromisos, esos acuerdos a los que llegamos, pues seguramente nuevamente estarán en la mesa y podremos discutirlos como tal, pero para Acción Nacional, insisto, es crucial, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente específica para realizar la constitución política de la Ciudad de México. Para Acción Nacional también es fundamental, si realmente queremos fortalecer a los ciudadanos, pues debemos fortalecer la parte de las facultades de las alcaldías. Es también fundamental para Acción Nacional la parte de democratizar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tal y como funciona en Cámara de Diputados, tal y como funciona en Senado de la República, es importante que en la Asamblea Legislativa también se den estos espacios en los órganos de gobierno que puedan estar gobernados por diferentes partidos políticos, sino como ocurre hoy en la ciudad, que lamentablemente no son rotativos los espacios. La comisión de gobierno, pues los tres años la preside el partido mayoritario, solamente por poner algunos ejemplos. Me parece muy importante que podamos retomar, entre muchos de los otros puntos que usted aquí señaló, que podamos retomar cada uno de estos rubros para que cuando nosotros estemos discutiendo la reforma política para la Ciudad de México, sea una reforma política que beneficie a los ciudadanos. Si hacemos una reforma política como nos la pide el jefe de gobierno de la ciudad, hoy del PRD, mañana de cualquier otro partido político, pues no va a beneficiar a los ciudadanos. Pensemos en que la reforma política que construyamos en este Senado sea una reforma política con la que puedan sentirse orgullosos e involucrados los capitalinos. Yo espero que así sea y cuando ya esté lista la reforma, bueno, cuando ya esté lista la reforma política y posteriormente la Constitución, que pueda también realizarse un plebiscito para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con la Constitución y que puedan participar. Esto me parecería muy importante. Y por parte del PAN, nuevamente, insisto, toda la voluntad política para que salga adelante esta reforma, pero que sea una reforma que la podamos construir entre todos. Entre todos significa los partidos políticos de la mano con los ciudadanos, que creo que se ha hecho un esfuerzo bien importante a lo largo de estos dos años. Desde la Comisión del Distrito Federal hemos tenido foros, hemos ido a las diversas delegaciones, hemos escuchado a la gente, al ciudadano de a pie y también a los especialistas. Y creo que esto va a ayudar a que lo que construyamos sea un trabajo muy bien hecho desde el Senado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Senador Ríos Piter. Sí, un comentario muy breve, presidente. También comparto la preocupación de que no se haya logrado avanzar más en esta reunión que estábamos convocados. Sin embargo, yo celebro que la información que nos ha sido, digamos que ha sido leída por parte del secretario técnico, la información que nos va a entregar, me parece que ya nos permite ser optimistas, y lo quiero decir así, en que en las próximas semanas ya tengamos una votación sobre este tema. Llevamos dos años trabajando el tema de la reforma política del Distrito Federal. Con gran frustración nos ha tocado ver, lo digo desde el lado de mi bancada, en dos ocasiones que por una condición, y este es un juicio personal, pues meramente caprichosa, no ha salido. Nos hemos quedado al final del camino ya en dos periodos de sesiones con esta votación pendiente. Han habido excusas de distinta naturaleza en el último de los minutos para evitar una votación, que para los ciudadanos de la capital es trascendente, es importante, y es desde hace mucho tiempo una necesidad que en reiteradas ocasiones se ha planteado, de tal forma que yo esperaría, como hemos podido comentarlo, que esta información que nos será entregada el día de hoy la podamos socializar con las bancadas. En realidad ya hay puntos muy finos que han permitido un avance sustantivo y que podamos estar votando en esta comisión después de la semana que viene ya un dictamen que se ha puesto a consideración del Pleno y sobre todo dejar esa consideración, que no lo dejemos hasta el último, hasta el final del periodo, para que no vaya a ocurrir, como en aquellas ocasiones, que por una condición de último minuto haya quienes digan que se está legislando sobre las rodillas después de dos años que tenemos este tema y que verdaderamente ya lo podamos destrabar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Repito. Senadora Diva Gastelo. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, el día de ayer tuvimos dos reuniones muy importantes con temas de alto impacto y muy demandados por la sociedad. Hoy tenemos este, pero a mí me gustaría mucho saber el orden de desahogo de cada uno de ellos, porque tenemos una nota donde hay una serie de prevenciones o contradicciones que tendríamos que revisar antes de aprobar esto, el tema de anticorrupción, para no chocar o para estar en la misma sintonía con el dictamen que se dé. A mí me gustaría mucho, con el orden que usted acostumbra tener, de qué manera lo vamos a hacer, en qué momento o de manera paralela, porque si se aprueba uno sin revisar lo que tiene que ver con el artículo 122, a mí me preocupa que se haga una cosa sin hacer la otra o cómo se va a lograr o si va a ser más un trabajo técnico que luego se nos dirá, porque la propuesta que está aquí yo creo que es fácil digerirla y negociarla y hablarla cada quien con nuestro grupo parlamentario, pero lo que sí me preocupa es lo que tiene que ver con el artículo 122, que tiene que ver con lo de anticorrupción. Ojalá nos pudieran dar luz y la ruta exacta para no parar una y darle preferencia a otra, pero sí no contravenir. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Yo entendí la participación de la señora. La nota que la dio el órgano de dictaminación. Al final hay una nota muy prudente que hace la Secretaría Técnica de algunas previsiones que se tienen que dar. Sí. Que impacta la reforma anticorrupción. Sí, exactamente, el propósito de dejarles esta nota a su consideración, pues es justamente para eso, para que tomemos providencias, como bien lo apunta la senadora Diva Agastelum, de los tiempos y del orden. Preparamos esta notita porque finalmente se impacta una reforma con la otra, de ahí que es muy prudente la reiteración de la senadora Agastelum. Les dejamos la notita ahí. Primero, porque tenemos que ir estudiando los temas, los tres tienen que ser estudiados, son distintas las comisiones que en todo caso van a dictaminar, pero inciden finalmente en la Constitución, ese es el punto, finalmente van a la Constitución. La idea es, llevémonos el material, consultemos con nuestros respectivos grupos políticos y hablemos con la Junta de Coordinación Política para ver la secuencia y el orden. Me parecería que sería lo más prudente. No quisimos que hubiese ninguna sorpresa ni ninguna forma de desentonar en el orden y por eso la nota aclaratoria que ahí dejamos. Esto va a tener impacto en esto y en esto. Veámoslo. Sí, por favor, senador. Nada más para entenderlo en palabras simples y llanas. Lo que esta nota dice es que la aprobación de la reforma constitucional para el Distrito Federal está sujeta a la aprobación del Sistema Nacional de Anticorrupción. No, no, no. Porque es que así lo entendiste. No, no, no. Quisiera… ¿En qué tiempos? En tiempos nada más. ¿En qué tiempos? Sí, ¿en qué tiempos? No, no está sujeta. Ahora sí que van independientes, pero sí los tiempos. Senadora y senador. Muchas gracias. Gracias. Senador Ortega. Yo coincido con la senadora Diva y con el senador presidente en el sentido de que esta nota lo que nos pone en alerta es que es importante fijar la agenda de qué va a ser aprobado primero y qué va a ser aprobado después. Porque si es aprobada primero la reforma en materia de anticorrupción que también se viene trabajando de manera paralela, obviamente los cambios al artículo 122 tendrán repercusiones sobre esta reforma y tendrá que hacerse adecuaciones. No en el fondo, pero sí tendría repercusiones importantes. Yo creo que es importante que también esto lo valoremos cada uno de nosotros con nuestros respectivos grupos parlamentarios para que en las propuestas que hagamos también tomemos en cuesta estas posibles contradicciones que se solucionarían, que tendrían fácil solución, pero que si establecemos una agenda clara y decimos primero sacamos esta y después la otra, esto también nos llevará a la construcción de las posibles modificaciones entre los artículos involucrados. Gracias. Gracias, senador Ortega. Senador Bartlett. Bueno, el tema, según recordamos, fue de inicio un acuerdo de el señor Mancera y Peña Nieto, me apareció un acuerdo ahí que se discutió y luego con dos problemas fundamentales, ¿va a haber congreso o no va a haber congreso? Porque no había congreso en el acuerdo de los dos dirigentes. El otro tema que estaba también cuestionado y discutido era si tenía, si se reservaban las facultades de iniciativa exclusivamente al jefe de gobierno Aldebreg. Esos fueron los temas que estuvieron en discusión, se aprobó en comisiones, se le dio la primera lectura y luego nos tuvieron ahí todo un día en espera de un acuerdo al que no se llegó y por eso el PRI rompió en los últimos momentos el quórum y se acabó. Vamos a regresar al mismo jaloneo, porque al final de cuentas es eso todo. Si hubo ese acuerdo, si se rompió el acuerdo y entonces ya no salió. Porque eso es lo importante al final de cuentas, no darle tantas vueltas, pero si no nos van a tener otra vez esperando ahí a ver si llega el acuerdo misterioso por ahí o no llega. Bueno, yo sí, vamos a esperar entonces, porque regresamos a lo mismo, congreso o asamblea. Tiene derecho de iniciativa que ustedes lo presentaron en la noche y ahí fue cuando se rompió. ¿Esclusivamente el jefe de gobierno o lo tienen todos los diputados? Esos son los dos conflictos importantes. Esperemos que haya algún acuerdo y que nos avisen a tiempo para no tener horas y horas en la ignorancia de a dónde llegaríamos. Yo nada más quiero dejar un punto para no entrar en este detalle. A mí me parece una aberración cambiarle el nombre a los estados de la república, como aparece en este proyecto. México se fundó en 1824, después de un gran debate entre centralistas y federalistas, histórico, y llegamos al establecimiento de los estados libres y soberanos, se integran en una república federal y a partir de ahí se hizo la Constitución de 24. De no haberse dado ese resultado no hubiera habido Constitución. Entonces, ir a la esencia y borrar por un acuerdo ahí de que no le llamemos estados, le llamemos entidad, y llamar a partir de esa reforma a los estados entidades federativas, entidades, que tienen una conexión inclusiva administrativa, se me hace una aberración, histórica, inaceptable, nada más para acomodar nomenclaturas. Vamos contra la esencia misma del federalismo. Ya está muy trastocado en estos años, pero hoy ya nosotros no vamos a ser representantes, según se va a aprobar esto, de los estados libres y soberanos, nada más la eufonía del asunto, piénsenlo, sino vamos a ser representantes de entidades, que parecen entidades y administrativas. Yo ese asunto lo considero absolutamente aberrante e innecesario. Muchas gracias. Gracias, senador. Le comento, senador Bartlett, como siempre atendibles sus consideraciones. Efectivamente, el acta constitutiva del 31 de enero de 1824, es la que da vida al pacto federal, base para la Constitución de 24, atendible. Naturalmente, pues es el punto de partida, es el punto de esencia, coincidimos. Y eso es justamente lo que hoy estamos buscando. Tenemos ya, bien lo decía nuestra compañera senadora, hay avances ya importantes. Ahora son tres o cuatro puntos de vista, aun cuando ya está en la mesa directiva, en primera lectura, creemos que todavía hay oportunidad de adoptar esos temas, de analizarlos con toda seriedad, con toda profundidad, en el ánimo de construir algo positivo, en el ánimo de construir algo que sea, bien dicho, de utilidad para los ciudadanos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de la capital de la República, y que estemos atentos a esa doble connotación. Se trata de un documento que pretendemos elaborar para darle una vida política al Distrito Federal, sin perder de vista que es la capital de la República, que es la sede de los poderes federales, y que tiene que haber una coexistencia de ambos aspectos. Esa es la tarea que hoy nos ocupa. Por eso, no tomamos ninguna precipitada decisión, son tres, cuatro o cinco puntos de vista que dejamos a su consideración, lo analizaremos, reconstituimos el grupo de trabajo, y convocaremos a una reunión de discusión, y en su caso, de una eventual aprobación, a un adendum o a un anexo al dictamen presentado. Quisiera ver si están de acuerdo en que llevemos esos pasos. Muchísimas gracias. Si no hay mayor consideración, levantamos esta reunión de trabajo. Muchas gracias.